Nos vamos a encontrar con dos fiestas, hoy la de Esteban y mañana la de San Juan, el evangelista, el apóstol, que van a traer unos textos propios de estas dos fiestas, tanto de Esteban como de Juan. Pero como les decía, estamos en este marco de la Navidad. Estamos tratando de vivir, digamoslo así a lo largo de ocho días, todo este misterio de la encarnación y del nacimiento del Señor Jesús. Vamos a, desde esta fiesta, desde este tiempo de la Navidad, vamos a echarle una mirada a los textos que hoy nos colocan, nos proponen la liturgia de la Palabra. El primer aspecto es cómo Esteban, ustedes saben que es el primer mártir, y viene su martirio y detrás de su martirio viene este texto del Evangelio que nos habla que no se fíen de las personas. Es una afirmación muy fuerte. ¿Por qué? Porque la experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, en una u otra manera, va a ser una confrontación. Va a ser una confrontación frente a la realidad de la sociedad y del mundo. El ser creyente, o perdón, ellos serán perseguidos por ser creyentes. Dice Jesús, ustedes los van a perseguir por causa mía. Por ser creyentes, ellos van a ser perseguidos. ¿Y por qué? Porque el creyente, la experiencia de Dios, la experiencia con Jesucristo, los lleva a ellos a una manera de ser y de funcionar, de ser en el mundo, de actuar en el mundo. Ahora, esa manera de ser y de actuar, va a qué? A entrar en confrontación con la realidad y con la estructura del mundo. Por eso ellos serán perseguidos. Entonces, aquí hay de trasfondo dos realidades. Una, la manera como el cristiano va armando su corazón. Y dos, la manera como el mundo va armando su corazón. Esas son las dos realidades. El creyente arma su corazón desde la experiencia de Dios. Ahora, el mundo arma su corazón, ¿desde qué? Pues desde las estructuras del mundo. Desde los intereses particulares del mundo. Y esos son choques de trenes. Y es interesante ver cómo. Esto es un paréntesis y viene de trasfondo. Yo sé que eso que voy a decir no les pasa a sus noches, por supuesto, abunde la gente de fuera. Diera la impresión que el corazón del ser humano es frágil, un truicito. Ustedes no han escuchado decirles que el corazón del ser humano es un poquito sobornable, ¿no? Y somos frágiles, un poquito. ¿Y por qué somos frágiles, un poquito? Porque nos dejamos llevar por los impulsos. Nos dejamos llevar a veces por lo que nos dicen al oído. Nos vamos dejando llevar. Y uno, dejándose llevar, dejándose llevar, puede llegar hasta incluso desatar la muerte del inocente. Ese es el problema. Si ustedes y yo escuchamos la primera lectura, es eso. Es el choque de trenes. Entre lo que está planteando Esteban y lo que, de los que están a su alrededor. Dice, Esteban viene hablando, ¿cierto? Y dice, oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada del cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito, estentorio, se taparon los oídos. Y como un solo hombre, se lanzaron sobre él. Este sí, y a uno se le puede pegar, yo creo que toda la cosa comienza así, a uno se le puede pegar. ¿Y se le pega qué? La actitud del otro, y la actitud del otro, y la actitud del otro. Y eso es como un movimiento de masas, ¿no? La psicología de masas. Y eso es como un virus. Infectó a este, infectó a este, infectó a este, y todos contra. Y uno se pone de pronto, un momento, si uno se pusiera a pensar, un momentico, hagamos un par, un momentico, como que la reacción del ser humano, el desenlace del ser humano sería distinto. Pero no, nos dejamos llevar por el otro. Nos dejamos llevar por un discurso. Y lo que es interesante, todo eso, desde el corazón. Y es interesante también ver que a veces, en esas situaciones, el ser humano puede sacar desde lo más profundo de su corazón, toda su rabia, o todo su odio, y lo estrella contra el otro. No es sólo que nos dejemos llevar, por esa psicología de masas, ¿cierto? Nos dejamos llevar por el otro, sino que aprovechamos que ese instante sacamos todo, y se lo estrellamos contra el otro. Y entonces es un paralelo entre el martirio de Esteban y el martirio de Jesús. O la muerte de Jesús, más bien. Esteban hace casi parecido a lo que hace Jesús. No les tengas en cuenta estos pecados. En tus manos encomiendo, mi espíritu. Es un hombre que ha construido su corazón en Dios, que se ve confrontado con los otros seres humanos que van construyendo su corazón desde las estructuras del mundo. Y a uno se le puede pegar. Y a uno se le puede pegar todo eso. Y viene un segundo aspecto, un segundo gran aspecto. Ese tiempo de la Navidad en que ustedes y yo hemos celebrado el nacimiento del Señor Jesús, en que hemos meditado cómo el Señor se encarnó, cómo el Señor se metió en la historia, y metiéndose en la historia ha divinizado al ser humano, es decir, hace al picado, ha inundado de divinidad el corazón del ser humano. ¿Cómo ustedes y yo poder construir el corazón en Dios? ¿Cómo ustedes y yo poder ir armando el corazón? Armando el corazón. Y armando el corazón desde Dios. Tener la astucia, digámoslo de esa manera, tener la facilidad del Espíritu. Tener la facilidad del Espíritu. Dice el texto, mire, ustedes no se pongan a pensar qué van a decir y tal cosa y tal otra. No, el Espíritu les da las palabras a las cuales nadie podrá resistir. Y es poder decir, Señor, danos esa astucia del Espíritu. Para saber qué obrar, para saber actuar. No obrar y actuar con la misma moneda que hace el mundo. No, al contrario. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu. Desde el Espíritu. Obrar y actuar desde Dios. Dar testimonio. Pero, pues les repito, Dios se nos ha... Dios no se nos metió en la historia. Dios se nos metió... Dios no jugó a serse humano. Dios se hizo humano como ustedes y como yo. En la persona de Jesús. El Hijo de Dios. Y al encarnarse, se metió y se encarnó en nuestro corazón. Se encarnó en lo más profundo de nosotros. Yo les decía el 24 de la noche, el signo, el gesto de colocar el niño en el pesebre es un gesto físico, externo. De algo que, ¿qué? Que está sucediendo todos los días. ¿Dónde? En el corazón. Es de colocar a Jesús cada vez más en el centro de nuestra vida. Colocar a Jesús en el corazón. Es colocarlo ahí. Meterlo ahí. Meterlo en el corazón. Cada vez más. Y desde ahí, armar el corazón. Desde Dios. Y pedirle al Señor que ustedes y yo podamos ir eliminando del corazón. Eliminando el corazón. Desmontando. Destruyendo. Del corazón. Aquello que en una u otra manera no es de Dios. Nuestro egoísmo. Nuestra violencia. Todo eso. Todo eso. Y poder ser transparencia de Jesús. Que este tiempo de la Navidad, el Señor nos ayude. Cada vez más a ser conscientes de que somos cristianos. Y siendo cada vez más conscientes de que somos cristianos, poder obrar, actuar en consecuencia de eso. Y saber que tendremos un choque. Con el mundo. Eso es inevitable. Es inevitable que podamos chocar contra muchas cosas. Contra muchas maneras de ser y de actuar. Pero que ustedes y yo tengamos claro. Que no podemos perder de vista que somos cristianos. Y que armamos nuestro corazón desde Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.